Quítate la ropa lentamente, quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos Mi mujer o tu marido Tú y yo durmiendo con los enemigos Dos seres que jamás hemos querido Las cosas que han con bendito capricho Donde somos masoquistas por volver a nuestros nidos Desnúdate al paso mi reina y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si les somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio solo amame Que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien tramada ella me lo cree Y tuve otra mentirita al idiota aquel Quítate la ropa lentamente, quiero amanecer contigo Quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos Que si nos mueres por tu marido Que nos perdone nuestro divino señor Si cometemos un delito